El problema es que futbolísticamente no se sostiene, y además es verdadero problema, el resto son, claro, al final buscas como más cosas para echarle en carga, o realmente lo que te fastidia, por decirlo finamente, es que el equipo, da pena verlo. ¿Es expulsar a Riazor, como ha anunciado hoy el Ártico Madrid con Frente Alíptico? Sí, Riazor Plus no va a volver a estar, estoy seguro, pero también estoy seguro que por su parte va a haber una reflexión, o sea, que yo creo que eso lo tenemos claro, eso es una marca absolutamente maldita ahora mismo. ¿Cuántos jugadores están dando el nivel? ¿Cuántos están respondiendo a lo que se esperaba de ellos antes de llegar aquí? El toque es peor aún porque evita que Germán Luz llegue a la pelota. Triste porque hay un ambiente de autodestrucción como nunca he visto en un club, por lo menos de los que yo he podido dirigir. Una autodestrucción que no sé a dónde nos va a llevar, una autodestrucción que no nos va a llevar a nada positivos, o sea, lo ha de lado. ¡Viva la división! ¡Viva la división! ¡Viva la división! ¡Viva la división! ...y el aplauso de la afición. Y si no hay comunión con la afición, nos vamos. El Depor que sabía que podía aprovechar alguna pelota robada en medio campo para lanzar la contra con un Valencia muy arriba y uno de los hombres que había entrado en el segundo tiempo, José Verdú Toché, anotaría en el 34. La etapa del Depor que llegó, para el mar, hasta el cielo, el cielo, el roteón, porque será, será la cita de Real Madrid, por lo ganar, será la cosa que se va a retirar. ¡Esta enchada nunca se rinde! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!